¡Buenos días! 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 de, como ya lo mencionabas como la manera que ellos tienen para cazar ok, el búho ya lo mencionaste puede llegar a vivir hasta 12 años, va en dependencia del cuido y va en dependencia del área este es el máximo crecer que puede tener, se expande totalmente las uñas son bien largas en el caso de él, pues que es un macho ¿cuántos se reproducen? ¿cuántos pueden tener el tiempo de reproducción? pueden llegar a tener hasta 14 crías, hasta 14 crías ellos en cada postura ponen de 2 a 4 huevos, y cuando tienen las crías ellos son bien protectores o no me decías que con la lechuza solo son como 2, 3 meses y piquijales ellos ya una vez que los animalitos están medio emplumados que pueden sobrevivir por su cuenta, entonces ya los van desprendiendo, pero normalmente ellos pasan todo el periodo de infancia por decirlo así, todo el tiempo que necesiten estarlos alimentando un aproximado a unos 6 meses él va a estar pendiente, llevando alimento cazando, si un dado caso a él le llegara a agarrar el día o tuvo mal a la cacería pueda que se quede fuera del refugio el nido donde tiene los pichones y mira, ¿los huevos son grandes? son medianos de color blanco ¿y el nido es amplio o un nido pequeño? es un nido amplio del tamaño de él que solo dentro sale muchas veces agarran cuevas en la roca también, pero no igual para colgarse sino solo para llegar nidar y algunos troncos pero no es muy grandísimo que se diga, es mediano bueno, ahora vamos a ver un video de animales ¿verdad? que los tienen preparados vamos a ver un video motivacional lo que es el trabajo que ha hecho el doctor Sacasa con todos los animales ahí en el zoológico para aquellos amantes de los animales y lo que les gusta que vean también que si uno está conservando tiene que querer a los animales quitarse el impronto el miedo de que aquel animal muerde que es agresivo esto y lo otro entonces van a ver una variedad de animales interactuando con el doctor vamos con el video que felicidad siente uno cuando te sentís realizado cuando has estado muchos años de tu vida diariamente trabajando con animalitos jugando con ellos alimentándolos curándolos cuando están enfermos liberarlos estar con ellos en los partos en sí convivir juntos sin importar la hora es mi pasión realizada y eso ya lo conseguí veamos un poco de esta relación con ellos que nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Así nos vamos a una pausa, venimos con más del programa, más invitados que hoy nos acompañan. Gracias por ver el video. YouTube, canal 12, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.